Señoras y las fundaciones, como decía al principio, siguen dando de qué hablar. Fundaciones que están apoyando, que están sumando, que están cambiando. Y una de ellas es la Fundación Ramiro García y su programa Ver Bien para Aprender. En esta oportunidad ellos donaron cientos de lentes en una jornada de salud que realizaron. Y son muchos los alumnos que se están beneficiando, no solamente de esta entrega de lentes, porque también ellos apoyan lo que son las operaciones de estrabismo. Y cuando a un niño se le ayuda a mejorar una situación con eso, estamos apoyando a su desarrollo personal. Nosotros vamos a ver el siguiente reportaje adelante. La Fundación Ramiro García, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, entregaron cientos de lentes a estudiantes de la Escuela República de Panamá como parte del revolucionario programa de salud visual Ver Bien para Aprender. La jornada de salud, realizada en el referido centro educativo ubicado en Santo Domingo Este, fue encabezada por el doctor Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre, René Jaques Gil, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Miguel Bejarán, director de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y el embajador de Panamá en República Dominicana, Pablo Quintero Luna. Entonces, niños, aquí estamos, tal y como lo prometimos, niños, ustedes son esperanza de la patria, por tanto nosotros los amortos que estamos en la aplicación delante de Dios y delante de la sociedad, aportando otras para su beneficio, para su bienestar. Ya nosotros hemos impactado más de 900, 700 escolares en 10 provincias, ya hemos examinado la vista a más de 205 mil estudiantes y hemos entregado, señores y señores, más de 20 mil estudiantes, totalmente gratis. Y viendo entonces que este programa no solamente se quedó en la frontera, sino que se convirtió en un programa sin fronteras, que no solamente va a impactar al país, sino también que ya ha trascendido a otra parte del mundo. Hoy me siento más que satisfecho y orgulloso de haber acogido la idea que traía en sus manos don Ramírez García. Quiero decirles a los niños que vamos a leerles a partir de hoy, que los cuiden mucho, porque eso es un complemento perfecto, es lo que les va a permitir ver bien. Y como dice el lema de la apuntación, Ramiro García, ver bien para aprender, porque con limitaciones visuales es difícil aprender, se hace más tedioso, más complejo y a veces casi imposible. Sin embargo, ustedes dan ya ese salto a partir de hoy. He conocido gente muy buena, gente muy amable, gente muy cariñosa, pero a la vez gente muy humanitaria. Y en este caso, a quien nos referimos hoy, es precisamente a un gesto como el que tiene el amigo doctor Ramiro García, para con la juventud, para con los más necesitados, para con los niños, para con el futuro de la patria, que es aportar su granito de arena para que ese joven, ese futuro de la patria, logre pasar por la jaula sin ningún tropiezo. Gracias a esa gestión de ver bien para aprender. De su lado, el doctor Ramiro García destacó que con la acción social se lleva solución a cientos de familias de escasos recursos, quienes, a través de sus hijos, reciben la mano amiga del gobierno que preside el licenciado Danilo Medina. Precisó que hasta la fecha han entregado más de 20.000 lentes a estudiantes de manera gratuita. 20.000 maestros han sido entrenados para realizar agudeza visual a los alumnos. Alrededor de 17.000 padres fueron capacitados para detectar problemas visuales en sus hijos y 228 escolares recibieron tratamiento oftalmológico, cirugía de estrabismo, párpados caídos y trasplante de córnea. Muchas felicitaciones a la fundación. Siempre he dicho que este programa debe de extenderse a todas las provincias del país.